A ver si seguimos cantando todos juntos Este es para ustedes Necesito tu amor Solo quiero tu amor Y que me abraces esta noche Que me ves tu corazón Que me digas que me quieres Igual que te quiero yo Que me abres al oído Mientras suena esta canción Necesito tu amor Solo quiero tu amor Mientras os moje la lluvia Que me abrime tu calor Que me digas que me quieres Igual que te quiero yo Que a tu corazón dormido No despierte con mi amor Porque desde el día en que te conocí No he dejado de pensar Un segundo que yo estoy enamorándome de ti Desde el día en que te vi No he dejado de pensar Un segundo que yo estoy enamorándome de ti Un segundo que yo estoy enamorándome de ti Mientras suena esta canción Necesito tu amor, solo quiero tu amor Mientras nos moje la lluvia, que me aplique tu calor Que me mires a los ojos, igual que te miro yo Que a tu corazón dormido, lo despierte con mi amor Porque desde el día en que te conocí, no he dejado de pensar Y seguro que yo estoy enamorándome de ti Desde el día en que te di, no he dejado de pensar Y un segundo que yo estoy enamorándome de ti Necesito tu amor Gracias